Divorcio a los 70 años Hoy te canto amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llego y me los como Sin ninguna vanidad No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia Pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y me pongo como una moto Yo veo como se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Guido Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna Y yo soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor